Sus cursos son impresionantes, ya que te dan los mejores consejos para sacarte tu mejor partido a todas las facciones de tu cara y verte toda ella más guapa de lo que son. Así que chicas ya saben, hazlo el curso. Hola, mi nombre es Joana y además de estar estudiando maquillaje profesional, complementé mi formación acudiendo a uno de los cursos de Alana, de la hija del jeque, el cual adquirí por puro fanatismo porque yo empecé a verla a raíz de sus vídeos cómicos y salí muy contenta del curso ya que además de aprender una nueva técnica que nunca había tocado y sinceramente conseguí unos resultados muy buenos. Ella es una persona muy atenta que siempre quiere lo mejor para sus alumnas y me encantó formar parte de ese curso. Espero a lo largo del tiempo poder formar parte de más. Bueno, pues yo recomiendo muchísimo los cursos de Alana porque es que te lo explica todo genial, a cómo cuidar tu piel antes del maquillaje, durante y después, un montón de técnicas de todo tipo y la verdad que aún bien, os tenéis que apuntar porque es que es genial.